Buenos días amigos, todos gente pegacera. En esta ocasión les saluda Víctor Camacho Monter. Sé muy bien que la vida no es fácil A pesar de tantos sufrimientos Es así como un laberinto Que me atrapa y no tiene salida Y olvidarte mujer no podría Pasaron ya tantas primaveras Y aun te miro bonita y callada Propondré continuar el camino Sin pelear, sin celos y sin nada Vuelve vida mía Quiero ver tus ojos Esos ojos lindos Que me iluminaron Vuelve vida tengo Un presentimiento Si juntamos nuestros corazones Viene el sueño que habíamos buscado Pasaron ya tantas primaveras Y aun te miro bonita y callada Propondré continuar el camino Sin pelear, sin celos y sin nada Propondré continuar el camino Sin pelear, sin celos y sin nada Vuelve vida mía Vuelve vida mía Quiero ver tus ojos Esos ojos lindos Que me iluminaron Vuelve vida mía Quiero ver tus ojos lindos Que me iluminaron Vuelve vida mía Quiero ver tus ojos lindos Que me iluminaron Vuelve vida tengo Un presentimiento Si juntamos nuestros corazones Viene el sueño que habíamos buscado Si juntamos nuestros corazones Viene el sueño que habíamos buscado Viene el sueño que habíamos buscado